Encontramos ya con Cristian Domínguez que viene a contarnos todos los detalles de su video con Melisa Loza. Yo he visto unas imágenes, Cristian, bienvenido. Gracias. Y la verdad es que está bastante subidito y todo. No, no. ¿Cómo ha pasado así la parte calientita? Yo creo que ha pasado, obviamente, el director Percy Céspedes, antes de nada, buenas noches, disculpe a todos los que han pasado en Perú. Te pide, pues, hay un tiempo de escena, más o menos, de un minuto y medio, más o menos, la cual él va a extraer lo mejor o lo que cree conveniente para la escena, ¿no? Pero, no, todo bien, todo bien, como dice una amiga mía, mía, todo bien, todo perfecto. ¿Tú conocías hace mucho tiempo ya a Melisa? ¿Eran amigos? Porque me imagino que hacer ese tipo de escenas debe ser un poco complicado, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo. No, definitivamente está en la canción. Complicadísimo, está feliz en las escenas. No, 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 no. No, sino que cuando tú haces, si hay una serie, eres pareja de otra persona y no la conoces, es difícil que pueda verse en pantalla algo natural, ¿no? Para que la gente se lo crea, porque si no se ve exigido y... Exacto, el mismo director te dice, te conocen, a él le conviene que te conozcan, ¿por qué? Porque es más fácil. En el caso de Melisa, en este caso fue igual, nos conocemos años, ¿cuántos años? Nos conoceremos como seis años, más o menos. Bueno, entonces, hemos bailado juntos, hemos bailado juntos en más de un reality, hemos hecho cantidad de cosas juntos, hemos trabajado... Pero nunca como enamorados ni nada. No, siempre como amigos, nos parecemos mucho en que somos, nos usamos recontrapunches, perseverantes, perfeccionistas, changones. ¿Cómo le eligieron a ella? Porque mujeres guapas en el Perú hay varias. Melisa está súper regia. No, es la mejor, es la mejor. La mejor. Sí, yo creo que hubo una opinión de cada uno de nosotros, o de alguno de nosotros, ahí la pueden ver, entonces, yo creo que para mostrar la belleza peruana, latina, ¿no?, al extranjero como símbolo de la mujer más bella de Perú, yo creo que no nos equivocamos, no es nuestra musa, como dijo ella, gracias por elegirnos como su musa, es nuestra musa. Bueno, escúchame, a mí lo que me causa curiosidad es por qué te cogieron a ti, de todo el grupo, para que hagas esas escenas. Bueno, no lo sé, hay que preguntarle al... Ah, qué modesto. Por la pepa, me dijiste ahora que cuando usaba por el lado... No, jamás mentira, no, jamás. No, eso fue una calumnia, no dijo eso. No lo sé, es más, cuando se hizo la historia, se hizo la historia, Jonathan Lancante, la canción se llama Necesito un Amor, todavía no elegían a la modelo. Es decir, o sea, definitivamente yo iba a hacer este papel, todavía no elegían porque Marisa, no sé si ya la habían comunicado o no, estaba en comparaciones con ella, con otras chicas también. Y le ponían una feita. No, no, estamos trabajando ahí, somos profesionales, así que tenemos que trabajar lo mejor posible. Pero no, y aparte que ella misma declara, ¿no?, fue fácil en casa de nosotros porque nos conocíamos y fluyó rápido, ¿no? ¿Cuándo sale ya el video al aire, cuándo se lanza? Bueno, yo creo que ya está por ahí, está simplemente el señor, el gran señor, que lo termina de editar, y nos diría que son, nos dijo que eran 12 o 15 días de lo mucho, porque mira, venimos grabando ya hace medio año, estando de hacer un material espectacular. Ahora, lo que poca gente conoce es, bueno, el hecho de que este Marisa va a tener mucha publicidad, pero eso es un trabajo que han venido haciendo hace ya varios meses, ¿no? Han grabado en el extranjero, con todo el equipo, entonces en realidad es un trabajo que de improvisado no tiene nada. No, es una gran inversión, una gran inversión, no solamente por poner el dinero nada más, sino porque es nuestra cara de presentación para el extranjero. Ya no vamos a trabajar, no estamos presentando esto a los peruanos que están fuera de Estados Unidos, sino es esa gran gira que está en mayo, 15 días. Ya ustedes quieren abrir todo el... Vamos a... O sea, es una internación en serio. Exacto, tenemos un manager allá en Estados Unidos que vamos a estar en programas muy conocidos, pisando como un grupo extranjero, que yo recuerdo es Don Francisco, es el arrojo vivo, hay más cadena de televisión, es la cadena de univisión. Entonces, tenemos que ingresar con un material totalmente profesional, de alta calidad, y entonces, como dices tú, este, se grabó en Las Vegas, en Los Ángeles, en las mejores locaciones, Percy eligió todo, Percy dijo aquí, Percy recontra, no tiene una visión que muy poco la tiene. No, es muy bueno. Y dijo aquí, acá, acá, y nosotros decíamos, aquí se va a ver, sí, y en la cámara era una cosa sorprendente, tú estás en la cámara y no era nada. Entonces, él decía, es un tema de don, ¿no? Y esta última grabación fue la... bueno, es decir, fue el último día de grabación. Claro, ¿tú te refieres al día con Melissa? Con Melissa se grabó un día, que fue ese día, hubiera sido espectacular que se grababa en Las Vegas todo, pero la historia no era necesario, ¿no? No era necesario, según Percy y... Y me lo lanzan en HTV primero, que es este canal. En HTV... La gente puede pedir, ¿no? Así es, va, 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 también va a posicionar para el Grammy, el Grammy Latino. Entonces, felices porque el desarrollo de la orquesta no es simplemente seguir posicionados aquí en el Perú, sino ya se viene trabajando, no este año, sino ya hace dos años atrás, con este tema del manager afuera. ¿Y por qué se habían demorado tanto en tratar de lograr la internacionalización? Porque es muy complicado. Sí, es como se llama, pero algunos artistas, pero no, sí han estado trabajando desde hace tiempo, y ustedes en realidad con el boom que tuvo la cumbia desde el año 2008, en realidad han podido agarrar la ola mucho más rápido. Hay una gran diferencia, si nosotros viajamos desde Estados Unidos a Japón, es decir, a Europa, Italia, Francia, hemos estado ahí, en este boom. O sea, lo que nosotros, la diferencia es que hemos trabajado y lo que tú has mencionado, trabajamos muchas agrupaciones en julio, en noviembre, en Europa, entonces vamos a trabajar para mucha gente peruana, y si eso fuera lo que quisiéramos, lo seguiríamos haciendo. Pero nadie ha hecho lo que estamos haciendo ahorita, o sea, que la gente entienda un poco esto. La inversión de este video no es por simplemente tener un lindo video, sino es porque estamos pisando... Pero cuando estén abuelitos y lo vean. Claro, estamos pisando programas como un grupo extranjero, o sea, no estamos yendo a cantar a peruanos, sí. También, pero a capturar a otro tipo de público también. Estamos yendo para... Cristian, última preguntita para todas tus fans que te han visto ahí en el video y dicen, caramba, ¿cómo la pone de bien a la brisa losa? Yo lo veo y me río. ¿Tienes enamorado? No, el amor te va muy bien. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿No sabes, pues? Todo bien. Todo bien. Está calma, Melita, lo está por ahí, pero todo bien. No, cuando ya todo bien.